Ante las denuncias de vecinos del fraccionamiento del mar en Chetumal, la capital de Quintana Roo, por el frijol colado que habían puesto en calles reparadas, la Contraloría Estatal acudió a verificar la obra y, por fin, las maquinarias de la empresa contratadas por la Secretaría de Infraestructura y Transportes pondrán doble capa de asfalto a estas calles reparadas y denunciadas por los ciudadanos. En recorrido que realizó Canal 10 por la zona, se pudo verificar que después de la llegada de las autoridades de la Secretaría de la Contraloría a verificar esta obra, las maquinarias pondrán una doble capa para evitar si generen baches y nuevamente la ruptura de estas calles. Las máquinas ya están colocando el asfalto en la zona y con ello se da respuesta a los ciudadanos que se quejaban de que no sabían si estas calles únicamente tendrían el frijol colado y así se quedarían. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision Juan Pablo Hernández